Subaru, una marca enormemente reconocida por calidad, durabilidad, resistencia y deportivismo ha enfrentado dificultades enormes en los últimos tiempos ya que por supuesto, su reputación y su crecimiento no está en dudas pero si el nivel de ventas y aceptación que tiene sobre todo en América Latina estas dificultades se han convertido en desafíos durísimos y muy significativos para la marca japonesa y han llevado a considerar diferentes escenarios para asegurar su viabilidad a largo plazo una de las cosas más importantes de las cuales una empresa de auto debe fijarse y por supuesto, muchas veces las decisiones que tiene que tomar una empresa como Subaru que es exitosa y no a la vez, son muchas veces desgarradoras para los clientes y por supuesto para los empleados que trabajan dentro de Subaru uno de los principales factores que ha llevado especulaciones en la disminución de las fábricas y cierres completos de fábricas de Subaru en Japón en el mundo entero es la disminución en la demanda de los vehículos de Subaru a pesar de tener una excelente base de seguidores muy leales, fanáticos, acérrimos o lo que le quiera llamar, la marca ha experimentado una caída durísima en las ventas en muchísimos mercados importantes esto se debe en parte a la creciente competencia en el segmento de vehículos compactos y SUV en los cuales Subaru se especializa donde otras marcas han logrado destacar con propuestas más atractivas tecnológicamente avanzadas económicas y en muchos casos también pequeñas cosa que Subaru no trata de desarrollar ellos siguen haciendo vehículos caros, caros de mantener, caros de comprar y mucho más grandes de lo que en realidad la gente necesita hoy en día otro desafío que afectó a Subaru es la presión por cumplir los estándares de eficiencia de combustible cosa que antes no le prestaba atención las regulaciones ambientales cada vez más estrictas y toda clase de nuevas medidas que los gobiernos adoptan para afectar directamente a las gases contaminantes ha hecho que Subaru se vea en muchos casos contra las cuerdas a medida que la industria automotriz se dirige hacia una mayor electrificación hibridación y 100% limpieza Subaru ha enfrentado dificultades para adaptarse rápidamente a esta tendencia la falta de vehículos híbridos o totalmente eléctricos en su línea de producción ha llevado a un rezago en la comparación con otras marcas que se han incursionado en el mercado de vehículos eléctricos híbridos y 100% limpios y no es que a Subaru no les importe o no lo vean no esté dentro de su agenda a fabricar autos limpios por supuesto que lo está porque más que quieran es una obligación que todas las marcas tienen que cumplir de acá de algunos cuantos años pero actualmente no es que Subaru tenga una sólida de alineamiento o un sólido plan que todo el mundo conozca acerca de la electrificación masiva que va a afectar todo su alineamiento además Subaru ha enfrentado desafíos relacionados con la rentabilidad de sus operaciones las inversiones necesarias para desarrollar tecnologías más eficientes, modernas y buenas así también como para cumplir con las regulaciones han impactado en los márgenes de beneficio de la empresa esto ha llevado a la necesidad de reconsiderar la eficiencia y la capacidad de producción de sus fábricas lo que ha llevado a especulaciones sobre el pronto cierre de muchas fábricas de Subaru para reducir costos porque mientras menos demanda de producto haya no es necesario que tengas tantas plantas de producción y Subaru es una de las que mayor cantidad de plantas de producción tiene en territorio japonés que dicho sea de paso es uno de los países más caros donde uno podría poner una fábrica de autos en general además también Subaru ha destacado que el cierre de sus fábricas es una medida extrema y que Subaru está tomando acciones para enfrentar estos desafíos de manera un poquito más sostenible y un poquito más llevadera la marca está invirtiendo en el desarrollo de vehículos eléctricos y está fortaleciendo sus alianzas estratégicas con otras compañías automotrices para competir y compartir tanto tecnologías y reducir los costos de desarrollo esto podría traducirse directamente en que Subaru ahora sí comenzaría a fabricar autos y vehículos 100% eléctricos y no tendría que cerrar estas plantas porque esas mismas plantas pueden ser reacondicionadas avanzadas y mejoradas para poder producir y solventar el desarrollo y por supuesto también la demanda de autos eléctricos que pronto vamos a ver además también por supuesto Subaru está tratando de diversificar su línea de productos explorando opciones de movilidad mucho más allá de los autos tradicionales que hasta la fecha han sido su fuerte esto incluye la exploración de tecnologías de conducción autónoma y el desarrollo de vehículos de movilidad compartida las iniciativas buscan adaptarse fuertemente a las nuevas tendencias en la industria automotriz y asegurar la relevancia de Subaru en el futuro pero lamentablemente nada puede garantizar que Subaru ni ninguna otra marca sea realmente relevante en el futuro inclusive podría ser que quiebren pero no hay que olvidar que Subaru es socia estratégica de Toyota y Toyota si bien ha estado bastante lenta y bastante deseosa de no poder cambiar las cosas que tiene y las fábricas ya implantadas para no tener que hacer vehículos eléctricos y Subaru le sigue muy por cerca uno de los problemas más significativos que afecta a Subaru a diferencia de Toyota es la disminución de sus ventas porque Toyota tiene un montón de ventas millones de dólares en ventas y por supuesto pendientes de entregar porque a pesar de su base de seguidores y todo Subaru sigue perdiendo ventas todos los días porque si, los dos pilares principales de Subaru es el Symmetrical All Wheel Drive o también llamado su tracción integral y por supuesto su motor boxer a gasolina tanto los más pequeños como los más grandes todos estos están pasando de moda porque la gente se está volviendo cada vez más citadina más hogareña la gente ya no quiere viajar tanto y la gente por supuesto tiene cada vez mejores autopistas para llegar a ciertos lugares eso quiere decir y de pronto no vas a necesitar un tracción integral o algo por el estilo para llegar al campo para llegar a la playa ni nada por el estilo si vas a necesitar es un autito grande espacioso para cargar a toda tu familia y por supuesto que también sea 100% eléctrico para que no contamine el lugar donde estás llegando además Subaru está enfrentando la fecha del día de hoy problemas relacionados con la calidad aunque muchos no lo crean la calidad y la seguridad de sus vehículos está en tela de juicio desde hace ya varios años ya que ha habido varios retiros de vehículos debido a problemas técnicos lo que ha generado preocupaciones sobre la confiabilidad y la durabilidad de los modelos de Subaru estos problemas pueden afectar negativamente la percepción de los consumidores sobre la marca y erosionar su reputación en términos de calidad y seguridad todavía aún más otro factor que ha impactado realmente es la escasez global de chips y semiconductores porque si bien las marcas más grandes y pujantes del mundo se han visto muy afectadas pero en general estas marcas enormes son las que acaparan el tema de los chips y los semiconductores dejando a las marcas más medianas como Subaru de lado esta situación ha afectado a la industria automotriz en general pero Subaru no ha sido inmune a sus consecuencias la falta de suministro de chips y la acaparación por las empresas más grandes ha llevado a una disminución en la producción de vehículos y el retraso de la entrega haciendo que los clientes de la marca japonesa ha afectado la capacidad de entrega y por supuesto se ha visto afectado porque la gente se queja muchas veces sin saber sin estar enterados de la coyuntura ni de las circunstancias aún así pierden la fe en la marca Subaru además también y como último punto nuevamente que se ha recalcado y lo más importante para mí ya que Subaru ha sido criticado por su falta de diversificación en su línea de productos año tras año nos siguen ofreciendo lo mismo nos siguen trayendo los mismos autos contaminantes muchas veces con poca calidad si bien son bonitos no son tan bonitos como otras camionetas o otros autos que puedes conseguir de otras marcas inclusive japonesas que nos ofrecen también tracción integral y un buen motor además también por supuesto su rendimiento en terrenos difíciles ha sido genial por supuesto todos sabemos que Subaru es muy buena en campo traviesa fuera de la carretera en aventuras en la playa lo que tú quieras pero lamentablemente y repito no está mejorando no está actualizando su oferta de vehículos no se está adaptando de una manera muy oportuna y si no hace algo pronto lo más probable es que comiencen a quitar de a pocos modelos por supuesto van a comenzar a cerrar fábricas muy importantes e icónicas de la marca japonesa en Japón lo que sería el inicio del fin de la marca japonesa que tanto amor tanto desarrollo llevó a tantos lugares es realmente una pena pensar que una marca como Subaru podría dejar de existir o simplemente cerrar operaciones por el hecho de que no tenga la velocidad agilidad y capacidad para adaptarse a las nuevas tendencias lo más pronto posible ¡Gracias! ¡Gracias!